Inténtalo Hombre, he cogido el espador lo primero Qué risas, tío Vayne asesina con Angel Ojo, no me desidea Experiencia Mira, mando experiencia, tío Nice En realidad prefiero ítems, pero bueno Me aseguro Es que ahora con lo bueno, gente, es que con la experiencia No muero Porque pongamos No veo No veo los paneles, tío, del juego, eh Te lo prometo, eh No los veo, tengo que ir a ciegas ¿Qué cojones? No veo los paneles ¿Qué no veo los cuadritos? No, porque No lo sé, no me sale Ah, se ha buggeado Los hexágonos esos, tío, de mierda Va, tengo una elice Cuidado, eh No dudaré en usarla Un ítem Dos ítems Nice Tres de oro Hostia, chaval Hostia 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 que se viene la elice con arañas desarmando Entonces me la suda Tienes un ángel ya, ¿no, cabrón? Pela, pela Que no, que no Que me la suda el ángel, gente Que yo quiero desarmar con elice Yo quiero elice desarmando Solo quiero eso Voy a poner desarmar, silencio y todo Y glacial Desarmar, silencio Te he mirado tu pantalla más que la mía, coño Para ver si desarma la araña Es que ahora no me va a hacer nada Eh, bueno Acá hay un desarmar Pero claro, no sé si ha sido elice o Let's go Y magia potagia Araña con navaja Están ahí Arriba las manos Las arañas Como el puto me vea el cangrejo ese A ver, viene a por mí Le he pegado Pero no han desarmado Eh Mmm Mmm A lo mejor te han timado No lo sé Hemos sido engañados No lo sé, gente Ahora lo veremos Creo que solo aplican pasivas de personaje Fua, pues vaya mierda Saca arañas Venga, desarma a alguien La verdad es que si no también sería una locura Es que sería la troleada más grande del mundo O sea, el lobo está mirando a tu pudo A ver Vale, esto no va a funcionar Lo quitamos, ¿no, gente? Os lo dejo un poco más A ver Si agua La tendríamos que hacer glacial Para que Si es solo pasivas Lo que va a funcionar es el tema glacial Vale, vale, vale Es que no me sale ninguna otra Por eso estoy así un poco Joder No se ha convertido siquiera Toma Stun En la puta boquita Ojo, la geal Ojo, el Stun Bueno, lo mejor es quedarlo Lo peor posible José Lu, muchas gracias ¿No hay espátula? Sí hay espátula Pero va No sé si la podré coger Para hacerlo de glacial, gente No van a por ella, ¿no? Sí Sí van a por ella Ah, puto Bueno, pues para la siguiente Para la siguiente Para la siguiente Vamos hasta quedarnos abajo Y vamos a orarlo Glacial Blademaster con el Lisset ¿Te imaginas a las arañas? Tiran Blademaster Las arañas así Haciendo ahí Esto fumas, tío Eh... A ver Tío, lo de no ver los hexágonos Me raya que flipas Que me lo sé de memoria, ¿no? ¿Dónde está? Pero es en plan Vaya rayada, loco Un bug más Yo no lo veo O sea Hoy he estado hablando Muchos de eso De si el juego está Para salir en Ranked Es Ranked Beta O sea que Feliz asesina Dios ¿Te imaginas a las arañitas Metiendo críticos, tío? También puede estar Saltando Saltando todas ahí A ver Vale Lo malo es que no me sale Ni una puta araña, tío O sea, ni una puta lisa Más tan gracioso Nos vamos a reír mucho, ¿eh? Con este de PB Además ahora es jugable Que antes no lo era, tío Ahora está bien Se puede jugar esta semana Bastante aquí Mañana se viene streaming De PB, ¿eh, Evangelion? Sí, ya estaba pensando Eh, mírale Le tengo pillado ya Venga 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 Vete ahí Hostia, tú Hay un Garen 2 con Hostia, el ángel Qué asco Bueno, si, igual No le mato ni con el ángel Ya No me quitas mi vida, ¿eh? Ah, me han pescado Qué asco Bueno, aquí tengo que subir, gente Y meter La tristana, aunque sea Para pistolero Es el PB, sí La monita es, Julio Bien ¿Han dado? Sí, mando una espada Y ya llevo tres Para tres Guardian Angel, ¿sabes? Estoy por probarlo en el nivel 6, ¿eh? ¿Te imaginas? Sí, es que es el Guardian Angel Sí, tío, sí El último Se transforma Super Saiyan Sale Goku Ahí Vale Voy a sacar a Varus, gente Por el tema del demonio, ¿vale? Entonces, ahora las arañitas Aplican demonio Oh, oh, oh Se viene Es que pirata con TF Igual es mucho mejor ¿Por? No, porque Te obligas a usar a Antes te estaba obligando a usar a GP O a Graves Es que ya tienes una más Sí Vale, arañamosla un montón, ¿eh? Quitando maná La arañita pequeñita Sí, sí, sí Las arañitas quitamos maná Que sí, que sí Que eso sí lo sé Porque además sale el efecto De la arañita quitando maná O sea, se ve A ver No, no creo que vaya a ir a pistoleros Realmente, así que Es que esto me llama bastante Lo de hacer ahora mismo el cazador No, no creo que vaya a ser ¿Veis las arañas? ¿Veis las arañas? ¿Veis, gente? Eso es que te quitan maná Quita los Darius La verdad es que Sí Los voy a quitarte No los voy a usar Vale Lo que voy a intentar Es la araña Al 3, tío O por lo menos subirla La podríamos subir de nivel Tío Lo que pasa es que, claro Recearía como araña O recea como el y se nunca lo probó Hostia Es una buena pregunta Sí, porque nunca lo he probado Sí Lo había planteado Es que si sale como Lee Se puede hacer más arañas todavía No creo Creo que revive como arañas Creo Brann no lo voy a usar Realmente si lo pienso Mira cada arañita A robar maná No da asco el Phantom Dancer No, no Eh, a ver A la armadura de Leona Nos vendría bien, gente O el cinturón de vida Algo caerá Armadura de Graves También tiene ¿Qué me hago antes, gente? ¿Lo esto o el glacial? Glacial, ¿no? Que tenemos una ase Cinturón ya tiene Ah, tengo cinturón Sí, es verdad Tiene cinturón Venga, pues el ángel Te está diciendo algo ese, R.B. Sí Os no querendo Fazere buguefoda Este Creo que eso es italiano No estoy seguro Eh, a ver Un brasileño Que haya ido Que nos quiera ir Eh, vale Pues Se lo pongo a Elise Ya Del tirón Venga Vamos a probar Cositas Vamos a meter a Este aquí Para el cazador Voy a poner a Elise La primera Ahora Vale Se muere Elise Revive A nivel 3 Siendo araña Vale Bueno Ahí está la tía tanqueando Que no la bajan Ha durado un montón Ha estado bien Está bien Está interesante No, Glacial La vamos a hacer a Elise También Esa es la gracia Esa es la gracia Me puedo autoganear Dios si quiere Da la impresión De que la vida Baja más lento O algo Eh, parece que El combate es un poco Más lento La verdad es que sí O sea Yo Yo he quedado varias Y no he bajado la vida 15 euros Qué glaciosos ¿No? Mete al TF ¿Qué pasa con el TF? Hostia ¿Qué hace el TF? Me acabo de dar cuenta Habrá salido antes Con el tema Del bug ese Que hay en el Joder Qué asco de a este tío El Garen 3 Este de mierda Bueno, espérate Que es un Garen 3 Que no lo hemos matado Ahora va a morir Y se convierte en Garen 4 ¡Míralo! ¡Garen 4! ¿Pero qué es esto? Tiene 4.320 de vida ¿Pero eso en serio? Pensaba que era coña totalmente Pero que no Que no coña Que es un Garen 4 ¿Pero qué coña es? Loco ¿Qué? Me cago en mi puta vida Yo pensaba que no estaba Antimando Yo What? ¿Qué coño, tío? ¿Pero qué edad de olla es esta? El tío tenía demasiada vida Joder, tío Tenía 4.000 de vida, tío 4.320 Sin ítens de vida Sin ítens de vida No es canon de zona Vale, vale, vale No pasa nada Así un baiteo Así un baiteo ¿Vale? Todo está en las cartas Tengo que mantener el óxido En mis ganchos Elanco guardián No se estaquea Dice uno A ver, tiene sentido O sea, que se se estaquea Así Menuda puta fiesta Si, lo estaba pensando Lo del ángel al Swain Pero es que aquí el Swain No nos pega mucho No, no No te creas que no Porque, claro El demonio Pero teníamos que quitar a Elise No sé O podemos poner otro Pero ya esta Dios, como corre Como corre el pingüino Cuando hay oro, tío Lo han buffao Si, lo he visto Lo has visto, tío Me ha follao Todo está en las cartas Sí Todo está en las cartas Unidos somos más fuertes Es un pingüino jodido Es un pingüino jodido Es que me ahogo, tío Tuve el Twister Fate No sé lo que habita Entre las sombras Entonces, espérate Que en cuanto tenga un Ya, ya, gente Pero dejadme que tenga Que pille un esto Que no tengo ahora Se hace con armadura Hostia, bajate un Vega del 3 con ángel O sea, revive y mata todo Directamente Puede ser Será un 4, ¿no? Oh, lo malo es que te quiten mana Ah, bueno Va Lo he conseguido Uff Va a ser el delvane a 4 Ah, puto brand, tío Ah, no, 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 no No, los Ángel guardián no se estaquean, gente Ya lo han dicho Bueno, ha dicho un tío por ahí, espero que tengas razón Porque si no me lo haga chondeo Es que no creo que haya nivel 5 Se debe intentar Como os gusta, eh Mira el judio como corre Que cabrón Se muere, eh La gente, madre mía Nivel 4, let's go No te dicen lo que hacen las habilidades al 4 Imagínate si lo dijese el juego Nivel 4, stun de 8 segundos La carta Un saludo Que locura Este día hace un screen su gratuito Vamos ¿Qué? ¿Qué haces un screen, coño? Atento, eh, man Ahora se te dirá de cabeza Sí, sí Hace el salto del tigre, loco Let's go Mira tú Dos niveles cuatro que llevo, ¿sabes? A ver si revive Mira a Lisset ¡Pum! Nivel cuatro Lisset Let's go 3.600 de vida Buah, el Garen tenía mucha más, tío El Garen era una locura Dos niveles cuatro, tío Esto es la puta risa, eh Vaya cacho, tío Mira que el cabrón Para el pescado no se tira tan rápido, eh Eh, no lo sé, no creo, tío ¿Cómo van a dejar esto? ¿Cómo van a dejar esto, tío? Si dejan esto, uff El Is level cuatro, sí El Is level cuatro y Twister Fail level cuatro Llevo a los dos ¡Qué risa, coño! ¡Qué marguna! Buah, esto es la polla, esto Toma, 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 toma Toma, 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 toma Madre mía Se viene Hostia, ¿congelarán? Se viene Claro que congelan Hostia, ya te lo digo yo No hace falta ni que... Ah, pues ya te lo digo yo que sí Sí, sí congelan, sí Sí congelan A ver si salen las arañitas A ver, fijaros en las arañas, gente A ver si alguien ve que congela Es poco tiempo Estoy viendo al Lucian A ver Quitan... Quitan solo... Yo creo que le han puesto que solo quiten... Que solo quiten el este Toma Hostia, tío Me ha bajado a nivel uno Me ha bajado a nivel uno la Vayne Pero este... El PB es una puta locura Me ha bajado de nivel cuatro a nivel uno ¿Cómo es posible? Mira, mira, mira ¿Esto qué es? Se ha buggeado el TF Y la Elise Que tengo dos ahora aquí Va fumadísimo, güey Tú, tío ¿En la Kindred dónde está? Ya, en serio Es que no le voy a sacar Aunque lo intente Podríamos... Bueno A ver qué está pasando aquí Vamos a ver ¿Se ha buggeado el Twister? No, no se buggea Es que te baja la Vayne, gente Me está bajando la Vayne De nivel No es que me esté buggeando Es que la puta Vayne Me baja de nivel Hostia ¿En qué nivel estás? Siete Para ser nivel nueve Pone 64 En vez de 70 Pues me parece bien también Porque vamos Era una locura Subir, tío Una fumadita Bueno, es que este no lo había Ya lo he hecho dos veces A ver si lo conseguimos Porque es el otro que nos queda Voy a meter Que acabo de pasar Que cojones Que acabo de pasar Te acabo de hacer el bugge ese De mierda Ese bugge estaba hace tiempo ¿Pero esto ya lo arreglaron? Estoy con el PB por lo visto Claro Encima te mata entero Qué puta retrasado, tío Vaya gente, eh Sí, sí Vaya ¿Y cómo es ese bug? ¿Doble espátula? ¿Alguna mierda de eso? Creo que cuando tenías la mesa llena Y tenías la forzatorialesa Te metías todos los bichos en mesa O sea, el banquillo lleno Madre mía, tío Lamentable esta gente Mira, gente ¿Dónde va con eso? O sea, chaval Estoy grabando esto Y vas a salir reportadísimo O sea Vas a salir mamadísimo De la cárcel Porque vas a estar muchos años ahí Míralo Tiene la fuerza de naturaleza Con Evelyn Vaya desgraciado Buah, qué asco, tío Reportado en el PBE Y se ríe uno Pues te reportan en el PBE Y te quitan la cuenta, eh Ni que fuera la primera A ver, qué pasa O sea Conozco a un montón de gente Que le han quitado la cuenta del PBE Por trolear Y ser tóxico en el PBE No es broma, eh O sea, te la quitan De hecho, te la quitan De hecho, mira Para entrar en el PBE Necesitas tener honor En tu cuenta main Si no, no te la dan O sea, con eso ya te digo todo Lo que no sé Es si te reportarán Si te Si te Reportarán O te Joderán por esto Porque sería raro Pues claro, es un bug Y el tío puede decir No, es que no lo usé sin querer Pero Lo está usando queriendo, ¿sabes? Tiene un puto ejercicio Sí Te va a reventar Qué hijo de puta Y el tío no dice nada ¿Sabes? Puto desgraciado Ahí está Ahí está Ahí está Ahora le metemos un reportillo Y le estamos diciendo Que está usando bugs Y ya está Que está abusando de glitch Eso es reportable Usar, abusar de glitch Otra cosa es que te haya salido un bug Que digas tú Oh, he tenido un bug Qué putada Pero abusar de un glitch Es motivo de report Y en muchos juegos Banean por eso Ojo Ojo, ojo Que tú Que la limpias, ¿eh? Escucha Combátele Con fuego Ya no Combátele Con fuego Mete a 5 Bifortune Vaya cachondeo De partida Vaya cachondeo Te lo digo Me estoy flipando Tío